Chicos, hemos llegado a una parte muy bonita de aquí de Miami, se llama el Bayside y aquí tocan música en vivo, estamos en un malecón, hay restaurantes, hay tiendas, está Disney Ahorita hay muy poquita gente porque el evento que está ahorita de la Fórmula 1, pues está acaparado Sin embargo, hay gente que siempre viene a bailar Tocan de todo aquí, está padre, es un ambiente muy muy familiar Como que se tomaron un break ahora mismo Está bastante bonito, hay muchos restaurantes, están dos restaurantes de mis favoritos Que uno es el Bobadón y hacia atrás al fondo, allá, está el Hard Rock Café Y hay muchos recorridos desde el bote fiesta, desde los rápidos, para que vayas a la isla de los famosos Ya hay varios recorridos, está padre Island Queen Vean ¿Ven el anuncio? Está lindísimo, ¿no? Y bueno, la verdad es que hay bastantes también juveniles de aquí de Miami Vean Desde las gorras, las playeras, llévele, llévele Perfecto Nice, 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 nice Ver el mar, el color y la paz que da al agua Nice Esto es lo que vemos en esta parte Del Bayside Lindísimo Bueno, ya sabes Te gusta Ah, vamos a darle por en medio Para que vean los locales que hay aquí Y bueno, nos vamos a encontrar de frente a Disney Está Juros también Para aquellos chavos amantes de la adrenalina de las bellezas De la belleza femenina y que los regañas como mujer Ahí está, Juros Hay varias cosas Hay bastantes souvenirs Bastantes cosas Vamos a entrar ahorita Es como un mall En donde venden de todo Y digo de todo Porque encontramos Desde un souvenir chiquitito Hasta lo más grande, caro y sofisticado Que son unos cuadros, unos portarretratos Están lindísimos Vamos a ver Vean Acá encontramos Para el pelo Pelucas Ahorita ya saben que están súper a la moda Las pelucas, las peinetas Y podemos ver Que se están probando Vean Nice Arreglos Para que te puedas poner La verdad es que yo tengo ganas de una peluca De un color Como así, como raro Y sí, yo creo que así me la Vean que lindo se le ve a las señoras Le pusieron una peineta Y se le ve de lo más lindo Pero vean la diversidad de colores que hay A mí me gusta un rosita Así, algo así Hay Hay de todo por aquí Fíjense, a mí me gustaría uno así Uno como menta ¿Qué tal? Hay rosas, hay morados, rojos, verdes, azules De todo De este lado encontramos Gorras, bolsas, llaveros Frazaletes Bolsas, más bolsas De este lado también encontramos Más bolsas Bolsas, llaveros y demás Acá botes y bla bla Acá encontramos esta nieve Que no No me gusta Pero encontramos El cereal Con esta sustancia Que no es muy buena para el organismo Está de moda ¿No? Encontramos el bordado y las gorras Aquí Acá aparatos de ejercicio Bueno, para que no hagas ejercicio Para que estés viendo la tele Y según te estés ejercitando Encontramos playeras de este lado Las clásicas playeras No son muy caras Está una por 11.99 más impuestos Dos por 20 Están ahí Están los modelos muy bonitos Hay de todo Hay shorts Hay shorts un poquito más largos Así es que No necesitas traer en tanto Miami Aquí puedes comprar Aquí puedes comprar Lo que tú vayas necesitando Acá hay Suvenis De conchitas De más artesanías De este lado podemos encontrar Los clásicos trajes de baño Pareos Batas Y demás Con unos colores muy llamativos Por si quieres enseñar mucho Y si quieres enseñar poco también Encontramos Ice cream Suvenirs Y para que tu perrito También esté a la moda Encontramos cosas para Animalitos Sí Me estoy encontrando Con unas aves acá Vean El señor ave 10 dólares por tomarte una foto Con la ave Vean 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 10 dólares por la foto Yo pensé que se la iba a vender 10 dólares Acá hay tickets Para los votos Para los recorridos Que hay Hay pareos Hay Tiendas Para comprar refrescos Bebidas Saludos Los colombianos Colombianos Y acá Hay más Playeras Aquí están A 9.99 Las playeras La verdad Estas me gustan Porque están bien frescos Y los colores Están súper bonitos Esta es la tienda Que me llama a mí La atención Me encanta La verdad Es una tienda Que te hace tu fotografía Te la pone En un como acrílico Hay desde las imágenes Más chiquititas Más grandes Ay la verdad Es que esta me encanta Es un poco No cara Digamos Que está Pues que lo vale ¿No? Pero vean Por ejemplo Este Este modelo Vale 179 dólares 100 dólares 99 59 Y así Hay llaveritos Pero ahí Tu imagen Tú traes la fotografía Y te la hacen En En la cosita Que tú quieras La verdad Es que me encanta Y también es joyería Venden alguna Que otra joya Imagínate En ese momento Bonito Que quieres estampar En un como cuadrito Así Obvio Tienes que tener Como cuidado Porque Supongo yo Que el acrílico Se ha de romper Pero hay muchas cosas Miren Hay sombreritos Playeros Cubanos Muy lindos Las playeritas Miren Esta Dice 2 por 14.99 O sea Allá estaba 10 Aquí está 14.99 Está más barato Acá podemos encontrar Cosas Para tu teléfono Esta cosa Como que creo que ya Se rompió Hay cosas Como para tu teléfono Cargadores Cables Y demás Y en la playa No podrían faltar Los cocos Hay helado de coco Agua de coco Coco No hay chile No hay chile Vida chile Porque no lo conocen Los mexicanos Queríamos limoncito Y chilito Aquí no hay Y estamos encontrando Esta área Que es donde Son glases Está light Creo que no son originales Están a 2 por 30 Pero es una alternativa Si están polarizados Les sirven muy bien Es una alternativa Yo en ese tema Si soy Bastante tiquismiquis Dirían Porque Hay que cuidar Bastante los ojos La piel Vean estos modelitos Para que andes Súper En la playa Bastante bonitos Sofisticados Y para que andes Linda No pierdas En glamour Y de este lado Vemos los tours Hay tours Hay muchos tours Que tomar ¿Verdad? Bastante Aquí estamos Con descuento Para ustedes Oigan Vean lo que dice el señor Con descuento Bastante descuento ¿Qué podríamos conocer En estos tours? Aquí pueden conocer El tour de las celebridades Por el bote Que dura 90 minutos El que les decía Al principio Si Las mansiones Shakira Talía Paulina Rubio Gloria Estefan Shaquille O'Neal David Beckham También Hemingway Al Capón El señor Que inventó Las Viagras Tiene la casa Más bonita De todos Allí Vean Ese si no me lo sabía Sí De verdad Ese si no me lo sabía El de la patillita azul Tienen servicio De bar Dentro Ajá Le damos descuento Para eso Arriba El semi descubierto Vean Y más o menos A ver Lo tenemos Acompañado Por un tour Por la ciudad Ok Que dura dos horas Y media En el camión En el camión En el camión Sí Listo Vean Ya saben Miren Él está casi Enfrente del escenario Que les montaba Al principio Así es que Vengan con el señor Que les va a dar Muy buenas promociones Les va a dar Lo mejor Para que ustedes Se diviertan Aquí en Miami Gracias Un placer Y se llaman Doble Checker Doble Checker Mi nombre es Omar Un placer Muchísimas gracias Omar Que estén muy bien Chao Igual Vean Lo que podemos encontrar Aquí Es que de verdad Hay de todo No sé No dejen de venir A este paraíso terrenal Que es Miami Y vamos a ver otra vez El letrero Del festival 2018 De la Fórmula 1 De verdad Es que es increíble Yo no sé Si a ustedes Les guste La velocidad Y el rugir De los vehículos Se siente Una adrenalina Muy padre Como cuando Estás en los juegos Mecánicos Yo no soy muy buena Para los juegos Mecánicos No me gusta Si me he subido Y se siente Una adrenalina Prefiero No arriesgarme Tanto Y solamente Escuchar El rugido De los motores Y si Correle un poquito Me habían preguntado Me hicieron esa pregunta De cuántos kilómetros Por hora O millas He manejado Y un día Por descuido Mi hermano Tenía un león Súper bonito Y yo iba con un amigo Y en eso mi amigo Me dice Se llama George Me dice Oye Ibon Creo que Vas muy rápido Y volteo a ver Yo el velocímetro Íbamos bastante rápido Pero la verdad Es que el carro Está impresionante Súper bonito Que la verdad Es que no me había dado cuenta Así es que Entras en esa burbuja De la adrenalina Y no te das cuenta Cuando vas acelerando Y más Si traes un carro Y es para correr Y es para correr Lindísimo Sobre todo Cuidado Tengan mucho cuidado Y hemos llegado A esta parte Donde está Disney Así es que Si a ustedes Les encanta Comprar Cosas de Disney Aquí la verdad Es que hay muchísimas ofertas Tú entras aquí Y ves muchísimas cosas Muy bonitas Desde que entras A las niñas Les tienen el castillo De Disney Aquí Hola Puedes tomar tus fotos Y demás Está súper bonito Todo está ambientado Y ahorita que ya va a ser Halloween Ay pues La verdad es que puedes venir Por un bonito disfraz Y hacer Más feliz a tu princesa Vean Hay unos Unos Trajes súper bonitos Hay de todo Peluches Playeras Vasos Hay de todo La verdad es que solamente Una vez Es niño Y Tratándoles juguetes Y las cosas de Disney Y los sueños Con tranquilidad Con paz Y explicándole a nuestros hijos Qué significa esto Que es un juego Y es parte de su niñez No tienes por qué A afectarlos Hay mucha gente que dice Ay es que a mí me enseñaron A ser princesa Y entonces Vivo con Con esa idea Y no puedo salir De mi atascadero Ve a terapia Relájate Disfruta la niñez Si deja que tu niño Disfruta la niñez Solo aterriza Aterriza esos puntos Importantes Para tu familia Vean Qué bonito Vean Vean La verdad es que esto Es parte de su sueño Y es realidad También Todo se vale soñar Solo no te fumes demasiado Vean Vean Qué bonito Ay vean Esto está hermoso Mirenme si no Ay es un diseño precioso 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 Miren yo le tengo este a mi hijo Está lindísimo A mí me encanta Vean Vean los vestidos Ay vean Esto Es que de verdad Me encanta Vean Hay también zapatitos Es que está Todos los acuares De lo que a tu niño A tu niña le gusten A mí me gusta A mí me gustan mucho Las playeras Venden las playeras De Mickey Y venden Ay esto está precioso Véanlo Véanlo Está lindo Está padrísimo Y les voy a decir Por ejemplo Un precio Este Este ahorita Está en oferta Tiene todo completo Vean No sé de quién es De qué es este De casa fantasma Ay no sé de qué Ya tiré aquí algo Pero vean Vale 39 dólares Es de muy buena calidad Es original De Mickey Está súper padrísimo 39 dólares Se me hace barato A ver voy a ver De qué es No sé de quién es Ahora sí que desconozco No sé si es Casa Fantasmas O es de La Guerra de las Galaxias Sí es de la Guerra de las Galaxias Están en el stand De la Guerra de las Galaxias Sí 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 es de la Guerra de las Galaxias Bueno Hay muchísimas cosas Ay ven esta chaqueta Star Wars Nice Nice Vean No sé si se le diga trooper Si es un trooper Este está en 42 dólares Más los impuestos Pero viene el ajuar completo Super nice ¿Cierto? Ay vean estas botillas Y en esta parte también Hay un lugar para que puedan estar los niños Mientras los papás compran Viendo una película Obviamente de Disney Les decía esta parte Están las playeras Para los papás Están normalmente al 50% Dice Buy one get one I have 50 Compra una y la segunda Al 50% De descuento Es nice También hay películas Venden juguetes Muchísimas cosas La verdad es que este mall Está súper bonito Ya les digo que está en el Bayside Y vean los disfraces Hay muchas cosas Que ver Está la tienda de videojuegos Están muchísimas tiendas de ropa Esta tienda se las voy a recomendar Porque es un souvenir La verdad de lo más barato que hay por aquí Una vista más barato que esto Están las playeras a 5.99 Y las bolsas a 9.99 La verdad es que esta tienda Es de lo que yo podría recomendar aquí Y casi en todo Miami Estos son los precios más baratos Y para estar aquí en el Bayside La verdad es que está súper buenísima Hay desde gorras Playeras Plumas Placas Ver estas placas súper bonitas Placas muy bonitas Estas valen 5.99 Está bastante barato La verdad es de lo más barato que hay aquí Hay desde Tus sandalias Tus chancletas Hay unas promociones Por ejemplo Este combo que viene con la playera Y con la gorra Vale 16.99 Vean Vean Las pedoras o gorritas Como le quieran llevar Sombreros No sé Paleacates Que estos paleacates dicen Miami No necesitas llevártelo así Hay cambiador para que te lo puedas medir Hay bolsas Hay tequileros Hay chaveros Hay de todo por aquí Y no solo de adultos También hay de niños Vean No en todas las tiendas hay de niños Como que es más para adultos Hay chancletas Hay vestiditos Hay playeras Vamos a ver por ejemplo Un pañalero De bebé A ver Este no trae precioso A ver Aquí dice el precio 14.99 Si está un poquito más elevado Sin embargo Pues lo encuentras Porque no hay muchos lugares Lo encuentras Hay muchísimas ofertas Hay cosas Muy baratas O sea Si está súper bien Vean los tequileros Para los que les gusta El tequila 3.99 Barato ¿Listo? Vean Vean Entonces Esta tienda está aquí Aquí en el Bayside Y bueno Hemos llegado a un restaurante Que a mí me gusta muchísimo Bueno Primero Antes la tienda K Vende muchos accesorios Muy bonitos De moda Les voy Les decía De este De este restaurante Que vende comida Cubana Colombiana Me gusta Este restaurante Se llama Mambo Mambo Café Y aquí venden Ay No me acuerdo bien Pero Bueno Tiene que decir Venden Carnes Ensaladas Mariscos Carne Puerto Sandwiches Tapas Pollo Hay buffet para niños Patitas y demás Pero mi preferido El protagonista Es un mofongo Trae camarón Plátano Y creo que Yuca Ajo Me encanta El mofongo Mi preferido Si andan por aquí Coman un mofongo Que es Delicioso Por el nombre No se me antojaría Porque no estamos Acostumados Pero Es delicioso La verdad Y vamos Acercándonos Aquí A esta parte Que es El Harro Café Este Este lugar Antes estaba Climatizado Ahora le quitaron Las cortinas Y está El puro calor Pero vamos A llegar Al Harro Café Que está Lindísimo También No quiero entrar Pero está Padrísimo Y vamos a llegar A la esquina De la bahía En donde Vamos a ver El mar Más abierto Y ahorita Hay un crucero Ahí Que lo estoy viendo Estoy viendo Un crucero Lindísimo Y estamos Llegando A la parte Latina Donde escuchen La musiquita Nada más Gente bailadora Ahí está Quiere que baile Quiere que baile Con él Vean Alvarecito Latino Este Hay que pagar Maltamerengue Lisco Rico Para los que nos gusta bailar Aquí está El Harro Café Y hemos llegado A la orilla De la bahía Vean Riquísimo Riquísimo Ricos Vamos a ver De este lado Aquí sale Un barco Ahorita está cerrado Reparación No sé Aquí sale El barco Bucanero Ahorita no está A lo mejor Andan a altamar El barco Bucanero Súper lindo Y salen varios Tours de aquí El Harro Café Ya saben Se come Súper rico Ya hay muchísimas Cosas que ver En la parte de adentro En su clásico Museo del Harro Café La verdad Vivir aquí en Miami Es algo Increíble Tengo la experiencia De estar En este bonito lugar Un paraíso terrenal Desde hace 5 años Y te invito A que vengas A conocerlo Ya sabes Yo soy mexicana Y en mí Tendrás Un tour Que darte O recomendarte Las mejores Atracciones De aquí Vean allá Está El crucero Que les decía Acá No del otro lado Acá Ahí está el crucero Uno de tantos cruceros Que salen por aquí Súper rico ¿Sí o no? Díganme Yo sí Díganme si les está gustando Mi explicación Mi recorrido Porque me agradaría Que sí Que te gustara Que te encantara Que te sintieras feliz Que te estuviera Explicando un poquito De lo que hay aquí En Miami Que saciara tu curiosidad Y la ciudad Que te digo Es maravillosa De día Y de noche Aquí puedes ir A donde quieras El tren O metro Como le quieras llamar Es gratis Y te lleva A diferentes lugares Puedes ir al mall También Súper lindo Lindo, lindo, lindo Vivir aquí en Miami Y también De venir de visita Así que si no has venido Te invito a que vengas Apúntate ya Ven a Miami Te la vas a pasar Chévere Nice Vean el motociclista Ya se bajó A tomarse unas fotos Claro Es que nadie Se puede resistir Vamos a intentar Ayudarle ¿Les parece?